Este video llega gracias a Videojuegos Dani, tu mejor opción en consolas portátiles Videojuegos Hams, visita a las gemelas fantásticas Que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Y en esta ocasión vamos a volver a Polvos Azules Porque ustedes lo piden, siempre me piden Vuelve a Polvos Azules, actualizame precios Quiero ver novedad, quiero tener ofertas, quiero comprar Bueno, en esta ocasión nos hemos contactado con la tienda de Videojuegos Hams Siempre la tienda de Videojuegos Hams Que nos ofrece gran variedad de productos a muy buenos precios Así que vamos a tener nuevos precios, nuevas ofertas Y probablemente esto seguiremos haciendo con la tienda amiga de la casa Ya Videojuegos Hams Así que ya sabes Uri, no olvides suscribirte, compartir el canal Para ser muchas más personas y que este canal siga creciendo Como lo ha venido haciendo a lo largo de este tiempo Quiero agradecer a todas las personas que se han estado suscribiendo Y que vamos a seguir trayendo este tipo de videos Solamente den tiempo Porque estamos contactando con más tiendas Para que ustedes tengan variedad de donde comprar Pero sin más que decirle Vamos a traerles las ofertas de Videojuegos Hams Así que dentro video perros Hola que tal queridos gamers En esta oportunidad de nuevo aquí con nuestro amigo Will Games Ya bueno vamos a hablar de las precios actualizados de este mes Y para felicitar este mes vamos a dar una grande sorpresa Y una súper profeta Así que quédense aquí A eso se le llama estrategia Bueno vamos a empezar con las Nintendo Switch La Nintendo Switch tenemos las consolas nuevas Tienen la batería extendida en su nueva presentación Que la estamos dejando en 1400 soles Máquina totalmente nueva Sellada Con calidad máxima Y también tenemos la Nintendo Switch La que te viene con el Switch Sport Que la estamos viajando también en 1400 soles 1400 también Sí así es cualquiera de las dos Pero tencita también en esta de acá Porque te viene con el juego de Switch Sport Máquina nueva Sellada y garantía un año Ahora tenemos la Nintendo Switch Tanto en la versión blanca Como también en la Neon La Nintendo Switch OLED Que la estamos dejando en 1500 soles 1530 soles 1530 soles Máquina totalmente nueva Sellada y con su garantía un año Y tenemos Esta la tenemos en promoción Ahorita la estamos dejando en 1700 soles La Nintendo Switch OLED La edición de Pokémon Y también la Nintendo Switch OLED La edición de Splatoon Completamente nuevas y selladas Ahora todas las consolas En el caso de Nintendo Switch La estamos dejando La estamos dando Consumita de vidrio de regalo Y una casita de regalo Y bueno La Nintendo Switch La edición de Splatoon La estamos dejando en 1650 soles 1650 soles Máquina totalmente nueva Sellada Y con su respectiva garantía Que es un año de garantía Ahora Tenemos por aquí La Playstation 4 Chicos recuerden que tanto Por cualquier consola que te lleves En videojuegos Estamos deseando una casita de regalo Tenemos la Playstation 4 La semi nueva Que la estamos dejando Mira ahorita lo vamos a dejar En una super promoción Lo vamos a dejar en 1150 soles Con un juego de regalo El juego que escoja Cualquier juego que escojas Al escoger Recuerda Que hay buenos juegos No llevan juegos Tanto GTA FIFA O sea Buenos juegos Como Spiderman World of War Logo Orifel Y todos esos juegos Una cierta cantidad de títulos Que puedes escoger el cliente Pues no A 1150 con un juego de regalo 1150 soles Con un juego de regalo Consola de un Tera ¿Verdad? Una Slim Consola obviamente de un Tera Y para los que están buscando Consola nueva Sellada Tenemos de 500 GB Que lo estamos dejando En 1700 soles Hasta 1680 Y esta lo estamos dejando En 1800 Hasta 1780 soles Ambas son completamente nuevas Cabe resaltar ¿Por qué la diferencia En 100 soles? Porque estas de 500 Llegaran Y estas de 500 También tenemos La Playstation 5 La edición de World of War Ragnar Lo estamos dejando En 2000 soles Máquina totalmente nueva Sellada Y su garantía De un año Y esta la podemos dejar Hasta 1900 soles Ahora me dirán ¿Pero cuál es la diferencia Entre una y otra? Esta de acá Es la que te viene Con el juego De Call of Duty Pero te viene El Bowser Para descargar No te viene El juego en físico Mientras que acá Te viene el juego en físico Así es Así es Todos son completamente nuevas Y selladas Y con su garantía de un año Y para los que por ejemplo Quieren consola Megapack Los 10 de 10 Tenemos esta promoción No, esta la estamos dejando En 1450 Pero lo vamos a dejar Para finalizar En mes En 1350 1350 Por el canal De nuestro amigo Woody Davis ¿Ya? Y así que ya sabes Woody Davis No me preguntes el precio Ya, ok Elie Mucha gente que me pregunta Por tus videos en TikTok Porque te estás volviendo Viral en TikTok Hay que decirlo Y creo que estás haciendo Cada lunes O no sé qué día Haces ofertas de la semana ¿Verdad? Exacto Así que vayan a tus redes sociales Siempre en TikTok también A enterarse de las ofertas de la semana Así es Síganos en nuestras redes sociales Que es en TikTok Que siempre, siempre Hacemos las ofertas de la semana Ahora Que debe saltar Que voy a explicarle algo De repente me dicen No, que es mentira Sí damos ofertas de la semana Sino que Son una o dos unidades Que lo damos solamente Por tiempo limitado La persona que Ya no es efectiva Obviamente que Esa persona es la que Se lleva la oferta de la semana Pero Quédense hasta el final Que vamos a hacer Con nuestro amigo Willy Gaines A pedido de Willy Gaines ¿Por qué no haces una oferta Conmigo? Vamos a hacer Diez consolas Así que Espérense hasta el final Vamos a hacer ¿Qué tal si hacemos Las mismas ofertas de la semana También las empezamos A lanzar por YouTube Cosa que la gente de YouTube También se entera ¿No? Porque la gente dice Solamente lo haces por TikTok Y quizás yo no tengo TikTok Entonces También publicarlos Por YouTube Muy bien Le hiciste una A eso se le llama Estrategia Bueno Si vamos a hacer La oferta de la semana Lo vamos a lanzar aquí Y también vamos a lanzar La oferta de la semana También En nuestro Quito Así que estén Pendiente en nuestro TikTok Que siempre hacemos Buenas ofertas Y también no se olviden De escribirnos Y dígan ¿No sabes qué amiga? Yo quiero que hagas Oferta de la semana De Play Así que no se preocupen Que siempre vamos a hacer Grandes ofertas Y bueno Como les seguía diciendo Este Megapack Lo vamos a dejar Bueno Le voy a decir el precio Primero Y de ahí recién Le voy a decir La oferta Al final Al final Ya ok 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 Cabe aceptarles Chicos Que tiene garantía De Sony Y es la versión La TAM ¿Qué quiere decir La TAM? Que está certificada Por Sony Las letras Están en español Algo muy importante Que les quiero explicar Así que que no te engañen Que no te digan No La versión La TAM Tiene garantía De la misma Sony Estas consolas Son completamente Nuevas Selladas Y con su respectiva Garantía de un año Antes que nos saliremos De todo amigo También vamos a hablar De la Xbox Series S Por ejemplo Tenemos la Xbox Series S En sus dos presentaciones Tú me dirás Sí pero ¿Cuál es la diferencia? Esta es la versión O sea Las dos son las mismas consolas Sino que esta es la nueva versión Que en este caso Vendría a ser Campaña navideña La Microsoft Empezó a sacar A partir de diciembre Bueno Que el año pasado Sacaron con estas cajitas Esta es la nueva presentación Esta te está ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? 1.400 soles Ahorita lo tenemos en promoción Porque recuerden chicos Que estaba en 1.450 Sí Estamos dejando En 1.400 soles Máquina nueva Sellada Y con su garantía de un año También tenemos La de Fortnite Pero ya se nos ha acabado Que está en 1.450 Pero ahorita Nos está llegando Esta de acá Que lo estamos dejando En 1.500 soles ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la ventaja? Es que esta de acá Te viene como El juego del Fortnite Más el Rocket League Y más el juego del Hot Guys ¿No? Todo eso Por 1.500 soles Máquina totalmente Nueva Sellada Y con su garantía de un año Incluso acá Te incluye Algunas cositas Acá te va diciendo ¿No? Todo lo que te incluyes Así es Ahora también tenemos La Xbox Series X Chicos La Xbox Series X Está costándote En 2.500 soles Máquina totalmente Nueva Sellada Y con su garantía Respectiva Que es una nueva garantía Nos ha llegado Una nueva promoción La cual es Esta de acá Y podemos A ver A ver Esto de aquí La tenemos Si leen Es una edición De la Forza Premium Que en este caso Te viene con el juego Para descargar Si te dice Te viene la edición Estándar Te viene el Forza Horizon El Hot Wheels Expansion El Big Membresía El Car Pass Y también te viene Lo que es todo esto De aquí Completamente Nuevo y sellado Te viene el pase De coches El paquete de bienvenida Y segunda expansión Del juego Tras su lanzamiento Es un paquete completo Claro Pero te viene digital Todo para descargar Cállese y tome mi dinero Esta de aquí La estamos dejando En 2580 soles De igual manera Es una consola Totalmente nueva Sellada Y con su garantía De un año Ahorita Los tenemos en promoción Ojo Solamente para finalizar Este mes El mes de marzo Lo vamos a dejar A todas las personas Que van a comprar No solamente Le vamos a dar Su tacita Sino también Le vamos a dar Un muñeco de regalo A ellos Por favor No calles los muñecos Que se acaban No se ve los pies Para mí Tenemos este muñeco No se si ponches Aquí Este es el paro Sí, mira Tenemos Porque ya no se Se nos acabó Luego de jugar Este muñeco También tenemos Este muñeco Que es Netandrey A ver Quien nos identifica Netandrey De un charten Tenemos El muñeco De Ratchin Clown Y también El muñeco De 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 Aloy De De Aloy Exacto Todo eso Más la tacita De regalo Perfecto Ahora Todas estas Consolas Son como Te voy a explicar Totalmente Nuevas Selladas Y con su Garantía Respectiva Que es Un año De garantía Ahora vamos A empezar Con Su oferta Con nuestro amigo Willy Games Esa es la que la gente Quiere Antes Antes de Antes de las ofertas Chicos No se olviden Que tenemos La Steam Deck A un superprecio Desde 64 GB 256 GB Y de 512 GB Tenemos desde 64 GB Que te cuesta En 2300 Y bueno Ya si quieren Las más capacidades Nos pueden inscribir Por interno Recuerden Que también Vendemos La memoria Es más Algunos vienen Y se compran De repente De 64 GB Y se llevan La memoria De un tera Pero no solo eso Si puedo decirlo así Si quieres conectarlo Al televisor También vendemos Este accesorio Para que lo puedas Conectarlo Al televisor Ah es un dock Claro Y donde lo vas a encontrar Aquí por supuesto En videojuego No se olviden Y no se olviden Que también Nos va a llegar Próximamente El Razer Es una consola Que también Se está pidiendo En videojuegos Hans Vamos a traer Solamente pocas unidades Para ver Como nos va En el caso De la venta Recuerden que Videojuegos Hans Siempre trae La vanguardia Y trajimos La extinta Vas a traer La Razer La Razer Vamos a traer Si Pero vamos a traer Para empezar Pocas unidades Nada más Así que ya sabes Si que está Buscando esa consola Te pueden contactar Al privado Ok Contactar al 932-114-364 Ok Antes de todo esto También me olvidé Tenemos el Nintendo Switch Semi nueva Lo estamos dejando En mil solos La Nintendo Switch Semi nueva Y también tenemos Las flasheables Escribanos al interno También Y también tenemos El 4P Ahora si vamos a empezar Con la soferta De videojuegos Hans Ah caray Eso si me interesa No se olviden También que Videojuegos Hans También tiene el VR Tenemos el VR Por ejemplo La sola La cual te viene Lo que es La consola El VR Más sumando Y su cargador Eso te está saliendo Por 3000 soles Y esta de acá El juego de Call of the Mountain Que es el llamado De la montaña La diferencia es Que por 50 soles más Te llevas esta de acá Porque te viene Con el juego Para descargar Te viene el juego Que es el código Ahora recuerden Que hay juegos Como por ejemplo El juego De El último juego Que es el Resident Evil Village Lo que se puede poner También en la consola Y puedes utilizar Ahora ¿Cuál es esta de acá? Les recomiendo bastante Tiene lo que se llama El movimiento de los ojos Y tiene una calidad De imagen muy buena Y a diferencia De las demás De la versión anterior Que era un sistema Muy engorroso Tiene el famoso Eye Tracking Que es realmente Wow Tendrían que jugarlo Para que me puedan entender Pero si Es una muy buena opción Así que les recomiendo Bastante Perfecto Como hemos dicho Lo bueno Se hace esperar Así que estas son Las ofertas De la semana Y no solo Lo vamos a colgar aquí Sino también En TikTok ¿Por qué? Porque muchos De los usuarios Como dicen Mi amigo Uri Games Algunos no tienen TikTok Y nos dicen Amiga No me he enterado Porque yo no tengo TikTok Así que Vamos a estar en TikTok Y también en TikTok Bueno La oferta de la semana Pero escuchen Por favor No se vayan a caer De su cama Por favor Oye Estas son Insuperables 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 Por Dios 5 unidades De esta consola La vamos a dejar En 1100 Que estamos hablando De una Playstation 4 Es lindu intera 1100 No sabes que chicos Hasta 1080 ¿Mil ochenta? ¿Mil ochenta? Las primeras cinco personas Que me escriban Ok Para tenerlo claro ¿Qué te incluye? Te incluye La máquina Un mando original Su cable HDMI Y su cable de corriente Y su cable audio Todo con su garantía respectiva Que es un manual de garantía Ahora Tenemos la Nintendo Switch Dos unidades nada más Tanto en la neon Y en la blanca Pero voltea la peli Así Ya A ver Solamente dos unidades Estas son consolas Semi nuevas Consolas 10 de 10 En el cual Quedamos con su garantía De un año Lo vamos a dejar Para el 1200 ¿Ya ves Vivi? Esas si son ofertas 1200 Solamente dos unidades Tanto un blanco Como una neon Perdón Como una blanquita Y tenemos La Xbox Series X ¿No? Esta es consola Semi nueva Y la vamos a dejar En 2100 ¿Ya ves Vivi? Esas si son ofertas 2100 Como si no estaban 2150 Lo vamos a dejar En 2100 Ahora Voy a resaltar Que lo que Cada de un año Hemos enviado A las consolas Que hemos tenido Siempre en promoción Son consolas Que están Súper bien Y es súper conservada Está casi 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 como Un minuto ¿No? Ahora Lo que sigue Lo último Lo último La carnecita Que es esta 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 si es consola Este es uno De conchito A ver Eso si No pueden dejar De pasar Por Dios Es decir Neta me lo juras Exactamente Te lo juro Y te lo puedo Asegurar Así Y así tal cual Neta me lo juras Esta nueva sellada Solamente 10 unidades Mientras 10 unidades 10 unidades 10 unidades En 2400 No Recuerden chicos Que el micro Lo vamos a grabar Se va a encontrar En 2400 Pero Videojobs Lo va a dejar En oferta De la semana Solamente 10 unidades En 2400 ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? Bátame tu gas No No molate Eso es Especial ¿Por qué hacemos esto? Porque hay clientes Que me han escrito Y me han dicho Amiga Solamente Una unidad Como que No puedo llegar A la oferta Así que ya saben Solamente 10 unidades Las 10 primeras personas Que me escriban En el Play 5 Con los 1400 Así que por favor Espero que Es más Tú que estás viendo Este video ¿Qué esperas? Escríbeme rápido Porque se acaban Y después No voy a decir No Que amiguita Que No llega al pensar ¿No? Eso es a pedido de ustedes Bueno chicos Me despido Y bueno Como les digo No se caigan De su cara Sí Bueno Me despido Y no se olviden De seguirnos En todas nuestras redes sociales Tanto en Instagram Facebook TikTok Y porque Videojuegos Hands Te da seguridad Con quien sí garantía Te lo dice Yo de la señora Santa Listo Chao Cuídense Y con eso Cerramos video Estas son las ofertas De la semana Nos vemos Chapa tu oferta Vasuboy Mi viejo me paga la U Me roto una calle Y me deja su empresa Tengo todos los QRs VIP Me llevo tu fraca A la fiesta POP